Es muy bueno esto de que la universidad esté llegando a los pueblos y planificando de hacer un corredor turístico desde La Cruz hasta Achiras y también se podría incluir a San Pacho. Estamos planificando y viendo qué marca le ponemos a todo esto y bueno, lo primero es la conservación de todo lo que era aborigen y también la conservación natural que es lo que más nos va a vender. Articulando con la universidad, ellos tienen muchos estudios de todos los sitios arqueológicos que hay y bueno, se podría hacer un camino en el cual vaya entretejiendo cada sitio arqueológico. Actualmente sé que los chicos de la universidad están trabajando en Piedra Blanca y bueno, en Achiras, en Intihuasi, hay muchos en Alpa Corral. Entonces, eso. Y además, en la parte de geografía y la parte de los biólogos, todo, por la diversidad y toda la flora y toda la fauna que tenemos en este momento, conservarla y hacer un buen relevamiento para poder tener cada cual en su localidad lo que tenemos. ¿Estas son las primeras reuniones para avanzar en la articulación? Esta es la segunda reunión que tenemos. Por suerte, Pedro Ducanto nos ha abierto las puertas. Está muy bueno eso que la universidad llegue a los pueblos. Para nosotros, bienvenido, porque una casa de altos estudios como esta es muy importante y bueno, trabajar con ellos es un gusto. ¡Gracias!